muy buenas tardes amigos vamos a continuar con los vídeos de colección en esta ocasión toca lo que sería playstation 4 como les comenté en el vídeo pasado playstation 2 de wii u perdón y xbox 360 playstation 3 lo vamos a dejar para el final y pues comenzamos primero que nada the walking dead juego pues está entretenido una novela gráfica es un poco los personas no todo está muy chingón se lo recomiendo 100% recomendado también si tienen oportunidad de hecho es una partida de este güey la historia está chingón si sima fifa 15 para las partidas de madre con la raza un juego también está bueno este para las retas más que nada igual si te gusta el fucho te puedes echar ahí como yo que tengo voy como en la liga la liga que es alemana como del 2020 y algo porque pasó como 5 o 6 ligas de esta madre seguidas en algún perfil el ww y tu que y 15 es un juego de lucha libre no hay mucho que decir de él está entretenido para pasar el rato más de en 15 se podrán dar cuenta también aparte los juegos de ritmo soy fan de los juegos de deportes un juego muy entretenido para echar la rata con los camaradas continuando continuando con lo mismo nba live 14 juego de básquetbol los juegos de deporte pues ni para qué les explique verdad el antefauto 5 tampoco no hay mucho que decir de él ya todos lo conocen un juego entretenido juegos de azares y mujer suelas básicamente vive la vida de un maleante en la gran ciudad de los santos o los ángeles está divertido ya les digo no hay mucho que hablar de él mortal kombat x o mortal kombat 10 también un juego muy bueno de pelea 100% recomendado para que se partan la madre con los camaradas este güey también es de los favoritos pero no se queda con el título de order 1886 edición de colección la figura de sir galahán acá la tengo pues igual si gustan luego se las muestro este güey tiene una buena historia está entretenido tiene puntos débiles y uno de sus puntos débiles de su duración pero juego está muy chingón lo que dura está muy chingón yo la verdad no me arrepiento haberlo comprado menos en edición de colección que como les comento venía con una figura que está muy chingón a decir galahán ya pues aparte a mí me salió más adelante les voy a contar una pequeña historia en este mismo vídeo de algo que ocasionó el de order seguimos de que el son shadow fall este güey no me gustó desde los pocos juegos que puedo decir que no me han gustado no sé un shooter genérico no la verdad no me gustó assassin's creed black flag o de piratas o chingón esto está muy divertido si les gusta el assassin's creed muchos dicen que este juego no es assassin's creed que está chingón como su jugabilidad de piratas pero que no debería llevar el nombre de assassin's creed la verdad como no soy fan de assassin's creed ese güey me gustó mucho está muy bueno seguiría shadow of mordor el juego edición del año me dice un juego del año perdón es un juego muy divertido del universo el señor de los anillos es una precuela de la trilogía del señor de los anillos pasa después del hobbit está muy chingón el final está un tanto apagado pero el juego está muy bueno también se lo recomiendo y ahí estás victory este juego es de peleas más que nada es para ser felices a los fans del anime si a ti te gusta el anime tienes que jugarlo es un desmadre digamos que es un smash de puro jugador de puro personaje de anime fallout 4 lo que para muchos es el mejor juego del año pasado para mí es un juego más no me gustó tanto como decir que es este juego del año y está muy bueno pero hasta ahí infamous second son uno de los motivos para haber comprado el playstation 4 este juego de salida luce hermoso cuando lo estás jugando se ve chingoncísimo y está bueno igual muchos dicen que no le llega el infamous 1 y el infamous 2 a mí me gustó mucho les puedo decir que me gustó mucho está muy bueno se los recomiendo si tienen un play 4 tienen que jugarlo de evil within lo que pudo haber sido el retorno glorioso de los juegos de horror para muchos se quedó corto para mí está raro está bueno pero está raro tiene sus toques de silent hill es una mezcla silent hill con resident evil no hay mucho que decir de él les dije que les iba a contar una historia una bonita historia del the order cuando yo compré la edición de colección del the order que llegó con un ligero retraso a mi ciudad únicamente llegó la versión vanila por decirlo así la versión la versión normal del juego en gamers en el día donde lo compré salió muy chingón lo que hicieron nos dieron una versión del juego para que no nos quedamos sin jugarlo y cuando llegó la versión de colección nos dieron la extradición de colección como se podrán dar cuenta yo tenía dos de order y lo cambié por este juego cambié la edición normal por el destiny un juego muy chingón que pues más que nada fue lo que más he jugado en el playstation 4 le dediqué horas y horas y horas y horas y pues no me arrepiento de nada es un juego que está muy entretenido la historia está un poco vacía pero su jugabilidad y todo lo demás está muy chingón a mí me me agradó mucho continuando con esto call of duty black ops 3 este juego como lo dijera pain 64 me convenció mi amigo checo de comprarlo tampoco no me arrepiento de nada ha sido un muy buen juego que también le hemos dedicado muchas horas este más que nada por su multiplayer la historia como les comento también igual que este inicio un poco vacía le estaba buena va subiendo va subiendo va subiendo llegas un punto donde te jackear de chingazo pero está entretenido el black ops 3 este más que nada pues es para con los camaradas con el clan salud para la fox one para entrarle al multiplayer a jugar que igual soy la perra del equipo soy uno noob y para estas madres de first person shooters pero pues está está muy bueno no me arrepiento de nada seguiría far cry 4 este juego es de lo que más me ha gustado también para la consola un juego muy chingón está muy bueno también 100% recomendado lo pueden jugar al igual le faltó un poco de protagonismo a pagan min este cabrón que es el villano del juego pero está muy bueno también ya lo terminamos naruto ultimate ninja storm 4 no he jugado los otros tres no he jugado mucho de naruto no he visto naruto el juego está entretenido me gustó su historia a pesar de no saber ni madre lo que está pasando está entendible pero está este está este juego está muy bueno está entretenido para las retas para jugar tú solo tiene buena jugabilidad tiene buena historia te la vas a aventar un buen rato jugando lo también si les gusta naruto si les gusta el anime se lo recomiendo de dora live disculpen el sonido me están mandando mensajitos aquí al teléfono de dora live 5 la round un juego muy entretenido te peleas es el goti dijera mi amigo pain sama y un servidor este juego nos muestra estas bellezas partidos de la madre una por una un juego muy bueno algún día les traigo un gameplay de él les presento pues lo que sería lo más reciente de mi colección un chart de nathan drake collection los que son un chart de 1 2 y 3 no mucho que decir batman arkham knight este juego lo acabo de comprar precisamente el día de hoy no lo he jugado tampoco no hay mucho que decir y sigue el favorito de la consola de playstation 4 como les comenté destine me gustó mucho me gustó tanto que lo compré dos veces sólo que esta es la edición de the taken king muy chingón no me arrepiento de haberlo comprado le he dedicado horas y horas y horas y horas y se los puedo seguir dedicando pero pues ya no hay contenido bueno esto sería todo amigos espero les haya gustado si comentan dan like o compártense creo que les agradecería mucho y yo los estoy viendo en siguientes vídeos bye bye